hola amigos y colegas creativos mi nombre es león bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pues voy a terminar esta serie de vídeos que estoy haciendo que estoy probando pues diferentes materiales y esta vez pues como verán en la pantalla pues me tocó pintar con crayolas y pues espero que les guste pues voy a pues contarle un poco cómo es trabajar con este con este material los hilos contra cómo pintar cómo cómo empezar con los colores más más oscuros o con los colores un poco más vivos o más con más luz vamos a verlo en este vídeo vale pues vamos a empezar como verán ahorita estoy delineando pues este personaje que nace de un fruto llamado la chirimoya y pues estoy delineando este es un marcador de la marca faber castell no estoy haciendo propaganda embarazada solamente que pues estoy utilizando ese material para hacerlo acá estoy usando un lapicero porque el trazo es un poco más más fina y pues como son colores digo disculpen son crayolas pues digamos no no va a ser que él con la tinta del de lapicero se esparza ni nada pues estoy listo pues ahorita estoy listo y pues borrando pues si hay un poco de grafito de lápiz y todo ello y para poder comenzar a pintar este personaje a ver qué les voy contando por mientras cuando pinten con los colores digo con los colores por dios cuando pincen con la cayola siempre comience con los colores más oscuros digamos y su personaje como este por ejemplo este chirimoya es un color verde entonces vamos a buscar los tonos de verdes que tengamos en nuestra gama de colores de rayola por supuesto no yo tengo el color amarillo tengo el azul tengo un verde oscuro un verde o limón se podría decir y con esos tres colores cuatro colores puede ser jugado para dar luz y todo recién ya esperen espero que pase esta cuarentena se termine esto y pueda pues se puedan hacer envíos online para comprar los materiales que también más se crea yo la sí pues lo voy a usar y lo voy a mostrar y les voy a decir qué tal esto vale entonces como les voy diciendo cuando comiencen a pintar con crayolas siempre va a comer siempre siempre considerando la luz no mi luz viene del lado según la pantalla viene del lado izquierdo entonces la parte donde no llega la luz va a ser un poco más oscura así como lo ven entonces con él con la crayola voy pasando de una forma más suave en la parte donde digamos la luz está en la luz la luz golpea al objeto y un poco más fuerte en las zonas donde la luz pues no llega mucho no para crear este efecto este efecto 3d efecto de volumen entonces voy pintando siempre considerando el área donde digamos la luz no llega mucho presionando más o menos un término medio presionando en la crayola y cuando pinte con crayola siempre saquenle tajenlo o sea si no pueden atajarlo con un tajador normal o un cúter con mucho cuidado lo sacó lo hacen como si fuera punta de lápiz o punta de color entonces para que puedan puedes pintar esas zonas más chiquitas porque la punta de la crayola es muy gruesa entonces no te va a permitir pintar esos 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 lados estrechos de un dibujo entonces ahí estoy pues mezcla ya cuando ya porque porque comenzar con el color más oscuro de la crayola porque si tú comienzas del lado contrario cuando trates de mezclarlo no se va a mezclar bien a mí me pasa eso no sé si con la marca 20 son crayolas de la marca faber castell no sé si con la marca artesco y estoy hablando desde perú por supuesto entonces no sé si con la marca artesco suceda eso o he visto otra marca que esto que lo que coincidentemente se llama crayola también y pues voy a comprar recién ese material voy a probar qué tal es y pues cómo se llama no sé si con estos materiales también suceda lo mismo pero yo he tratado de hacerlo a la reversa comenzar con el color más claro y de ahí voy a ir con el color más oscuro y no no funciona no se mezcla muy bien entonces no no de ese efecto que uno quiere entonces comienza por el lado más oscuro y de ahí van pues aplicándolo el color más claro en este caso como habrán visto es pintado la primera parte con amarillo después con un color verde limón para darle ese efecto y con el color azul como verán como es un color digamos que que está dentro de la gama de la mezcla del color verde entonces si se integra bien entonces este color azul va a dar el efecto de sombra si se dan cuenta se ven así como si fuera sombra y eso le da un efecto muy bonito entonces digamos con los colores de crayola pueden conseguir conseguir acabados muy muy bonitos solamente hay que tener bastante paciencia a la hora de pintar como todo trabajo no entonces vamos pintando así dándole pues volumen sombra y y la parte donde no digamos no llega mucho la luz podemos pasarle con el color con el rayo del azul para puedes darle ese tono más oscuro y se vea como si fuera un objeto 3d acá estoy pintando las manos las manos se supone que son una mezcla entre el limón y y un amarillo amarillo medio cremoso pero como no tengo esos colores y mezclando no me salen esos colores pues he tratado de hacerlo lo mejor posible como siempre le digo el color azul en las crayolas dan ese efecto de sombra para pues darle esa parte del volumen ya que con el color celeste como la como la pulpa del de la chirimoya es blanca entonces considerar el celeste como la el tono sombra por así decirlo para puedes generarle volumen y también ahí le he puesto unas chapitas con colores más vivos para que resalte el rostro por ahí me comentaron que por qué no le pongo más detalle a la cara pero si hago con le pongo más detalle a la cara no se va a ver muy tierno he tratado de hacerlo y realmente no se ve tierno se ve extraño y pues lo que yo procuro es que estos pequeños personajes se vean tiernos se vean llamativos cautiven a la persona y si alguien por ahí quiere hacerlo interés de chévere yo lo puedo hacer pero por ahorita no no estoy concentrado en el 3d estoy concentrado y tan pues en crear personajes crear crear digo el personaje y todo ello pues estoy escribiendo una historia y puesto personaje me pueden servir para pues como de base para crear nuevos personajes para la historia y si que estoy escribiendo y esta misma forma de pintar con las carayolas lo van a lo van a aplicar con todos los objetos y personajes que estén pintando con la carayola si quieres pueden intentar pintar de lo más claro a lo más oscuro y van a ver que no no se mezcla bien no sé si no no sé será porque los colores más claros tienen no sé más cera o menos era no sé la cosa que no se mezcla bien le he intentado como dos veces y no no te da un buen resultado pero si haces de sí si vas de lo más oscuro a lo más claro sí sí se mezcla bien entonces siempre siempre considerando la luz y todo ello para que lo que estemos pintando digamos no no descoordine con lo que lo que uno está viendo y ahí lo estoy pasando con el color lila para generar un poco más de más de sombra más de oscuridad para que el personaje restante un poco más ya el vídeo va a terminar espero que les haya gustado no se olviden suscribirse no se olviden darle like no se olviden de comentar y gracias y será hasta la próxima